¡Vamos! ¡Eso! 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 Bueno chicos de Winterfrog, un par de los brilladores ¡Eso! 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 ¡A la vuelta! Un sonido de la mano chiquita A que son ramas, aquí Un sonido de la mano chiquita Un sonido de la mano chiquita Bueno chicos de ferro ¿Te sentes? Hay algo para producciones ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.